¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video aquí su canal favorito, Las Puertas de la Literatura. Soy su amigo de San Pedro Carlos Mauricio y Rubino. ¿Cómo están muchachos? Y en esta ocasión aprovecho para traerles otra entrevista que estoy ahorita aquí en Galerías Valle Oriente pues con mi amigo Dani Iguales, autor de nuestro querido libro de Silvius que fue publicado en la editorial. Por favor, Dani, bienvenido. Gracias, gracias. ¿Qué nos puedes hablar primero de tu libro? Bueno, básicamente es una traducción que trata de lo que es la batalla o la guerra entre lo que es el libro. Básicamente eso, igual lo trata de tener los valores principales que tenemos aquí. Y este libro, tengo entendido que lo hiciste con Abelardo Hugo, ¿verdad? Sí, Abelardo Hugo. ¿Y ahorita por qué no está? Ah, bueno, Abelardo Hugo no está ahorita con nosotros porque él está en Puebla, tiene conocimientos también por allá. ¿Y qué es lo que más, más te ha influenciado hacer? Eh, pues, es un todo. Básicamente es, este, la playbook fue la, es lo que nosotros encontramos que en estos nosotros, nosotros podemos, con un libro, transmitir un mensaje de paz, de paz, de paz, de paz. ¿Es que este libro, qué es lo que más, más, más amas? Ah, pues, más amor, bueno, que en este libro habla de los valores que se están perdiendo ahora en nuestra época, no tanto en México, sino en todo, y, bueno, pues, lo que es el amor, el amor real, el amor real, que se puede generar una persona. Mire, este libro, pues, mira, yo he leído autores, pero que tienen los figurantes, porque tienen un grupo que está distinto. ¿Tú, por ejemplo, qué le podrías decir a las personas para que no tienen un libro? ¿Qué les podría decir? Bueno, en el libro van a entrar muchas cosas, tanto fantasía como polices de sección, algo racional, una película romántica, una película romántica, una película romántica, hay muchos mensajes que les puede ser, por ejemplo, en todo el libro. Y dime, ¿en qué te basaste para crear este libro? Bueno, nos basamos, como te mencionaba, a un inicio, lo que es la récord, la posibilidad de los amigos, todos los dominios, el hecho de enseñar a un ser humano. Y ahora una pregunta, mira, yo normalmente cuando sé que es un escritor, o sea, es todo lo que él quiera, pero en este caso son dos imaginaciones, ¿cómo fue? Bueno, siempre tenemos ese conflicto, porque la gente nos pregunta, ¿cómo es posible? Aquí, es muy sencillo, pues es un poquito difícil, porque tenemos diferentes ideas, pero la cuestión es que decidimos hacer algo diferente, decidimos actuar, no solamente hablarlo, no, ¿sabes qué va a salir? No, decidimos actuar, sí, él era un personaje, yo era otro personaje, y así decidimos lo que uno quería que pasara a su ser humano, en ese momento. ¿Y tú eras algún personaje en esta historia hoy? Fuimos, bueno, el punto de todo, porque fue, no se debe ser princesa, y demás, ¿no? Pero, pero sí, fuimos ciertos personajes, ¿no? Hay un personaje, inclusive, este, principal, dentro de todos los personajes, son principales, no hay ninguna forma de la historia. ¿Y qué le puedes decir a las personas que quieran ser escritores? Ah, bueno, pues, simplemente, es algo sencillo, ¿no? Es, sí se puede, o sea, realmente, si tú quieres, si tú lo deseas, así va a ser. Bueno, bueno, pues, Dani, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias. Gracias, Dani, bienvenidos a las partes de la literatura, siganme acompañando y que pasen una buena semana, me dicen lo que quieran, bye.